Miles de personas volvieron a repletar las calles de Osorno en una nueva manifestación desarrollada en la ciudad, marcha que recorrió varios sectores de la comuna y que se desarrolló de manera pacífica hasta cierto punto. La protesta, como es de costumbre, culminó en la Plaza de Armas, en donde ciudadanos entregaron su opinión y percepción con respecto a la situación que está pasando en el país. Pensiones, no más AFPs y una nueva constitución son las demandas más escuchadas en las voces de los actores que participaron en esta manifestación. Bueno, esto se veía viniendo ya casi un mes, el descontento es transversal, de todos, no es solamente mío, ni de ustedes, ni de los medios. Esto se lleva un rato sin ninguna situación por parte del gobierno, que creo que por ahí está la solución, toda la gente está pidiendo un cambio a la constitución, que podría calmar un poco las aguas, creo que por ahí iría a la brecha, más o menos para poder hacer, dejar en el fondo, entre comillas, un poco satisfecha a la gente con este movimiento social, que es totalmente transversal. Se ve el descontento, se ve que la gente está aburrida, está cansada, y hay que seguir, hay que seguir luchando, si no salimos de las calles, esto se va a seguir, hay que seguir en las calles. ¿Te parece que algunas autoridades o medios de comunicación digan que esto se ha normalizado cuando se ve que no es así? Es que no es así, la tele te muestra lo que quieren mostrar nomás, imagínate ahora los canales están mostrando la tele como si nada, y tú ves las redes sociales y está la caga en todos lados, en todos lados, y hay que seguir. ¿Cuál es tu opinión? Ah, ¿cuál es mi opinión? Bueno, siento que Chile ya despertó, y lo que me gustaría poder decir, aprovechando este medio de comunicación, es que a toda esa gente que está diciendo que somos nosotros los manifestantes los que hacemos la violencia, no es así, es el Estado, porque el Estado es un orden social, y cuando ese orden social se ve amenazado por el pueblo, el Estado utiliza toda su fuerza militar para alzarse contra él. Así que no vengan con cuenta de que acá la gente no hay ningún lumpen, nada de eso, así que aprovecho de decir eso, y esa es mi percepción en realidad. Siento que ha sido una marcha súper pacífica, súper bonita, donde toda la gente ha estado contenta, y al final lo que pedimos todo es un poco más de justicia e igualdad. En base a eso te quería preguntar por la vulneración de derechos humanos que se ha dado en Chile por parte de la fuerza policial y que muchas autoridades han negado. ¿Qué te parece esa situación? Eso me parece de la hipocresía más grande, de estar negando que aquí no se han violado los derechos humanos. Bueno, para la gente que no se ha informado, un abogado constitucionalista en Valtarilla hizo en el Congreso, dio las razones de por qué han sido todas las personas que han estado detenidas por salir a marchar y por ejecutar su derecho a desobediencia civil, han sido torturadas, han sido tiradas, le han disparado balina en los ojos. Eso es evidentemente de que los carabineros han utilizado su fuerza de forma exagerada, no es para tanto. Así que yo siento que los derechos humanos aquí en Chile se siguen violando y me parece de una hipocresía súper grande que la gente que está en sus casas y ve la realidad a través de la televisión lo niegue. O está político, o toda esta persona que es de derecha, también, no, me caen súper mal. Posterior al término de la marcha pacífica, una serie de barricadas se llevaron a cabo en el centro de Osorno, principalmente en la periferia de la plaza y en calle Bulnes. Asimismo, saquearon las oficinas de Copeuch y el supermercado Unimark de Bulnes e hicieron destrozos en Falabella, Habitat, la construcción del cuartel general de bomberos, entre otros. También hubo un atropello múltiple en la ruta U55 que une Osorno con Puerto Octay a la altura de Pichil, dejando al menos a tres personas lesionadas. Este miércoles, la fiscal en jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, se refirió a todos estos incidentes y los procesos judiciales respectivos. Varios detenidos, pasaron ocho detenidos por robos en lugar no habitado, que significa saqueos a tiendas comerciales, y además pasaron cinco detenidos por desordenes públicos. Junto con ello también pasó detenida por cuasi delito de homicidio la persona que atropelló a unos manifestantes en la zona al llegar a Cancura. Se dio la fuga, pero posteriormente pudimos dar con la camioneta, con ella, y por lo tanto también pasó control de detención el día de hoy. Esos controles se están llevando a cabo en este minuto en el Tribunal de Garantía. Saqueos, hubo unos tres o cuatro... Sí, hubo varios saqueos. Tenemos detenidos del día de hoy con elementos sacados de falabela. Tenemos detenidos también del día de hoy con elementos sacados de otros locales comerciales, por lo tanto, todos los ocho que pasan por robos en lugar no habitado pasan por saqueos a distintas tiendas comerciales. Así se desarrolló una de las noches con más incidentes en desde que ocurrió la crisis social, con una serie de hechos que se espera vayan disminuyendo con el paso del tiempo.